Hola, bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es un video de compras de algunas pequeñas cosas que he estado comprando a lo largo de este mes y parte del mes anterior. O más bien, el mes anterior y parte de este mes. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con las cosas que he comprado. Y lo primero que compré fueron cosas del catálogo. Del catálogo que las compré fueron de la marca de Abon. Y pues... Pues bueno, comencemos. Lo primero es esta máscara para pestañas de su línea Color Trend. Esta máscara para pestañas la verdad no me agradó mucho. ¿Por qué? Porque no te deja las pestañas con más volumen, te baja el rizo y te hace muchos grumos. Así que este rimel de Abon no me agradó. Así que si piensan comprarlo, pues bajo tu propio riesgo, pero no lo recomendaría. Lo siguiente. De la marca de Abon continuamos con este lápiz labial de su línea Extra Lasting. Este de larga duración, pues la verdad ni tan larga duración ni el color. No es un tono nude, pero el tono es bonito. Es nude, pues es un tono normal, pero pues no dura tanto la verdad. Y tampoco me agradó. Así que si lo están pensando comprar, también bajo su propio riesgo. Lo siguiente es este gloss de la marca Abon, obviamente también. Y pues este gloss la verdad es... Pues nada, un gloss normal. No se nota. Pues es un tono nude, pero pues tampoco dura mucho que digamos. Así que tampoco lo volvería a comprar. Y si están pensando en comprarlo, pues no lo recomendaría mucho. Ahora, lo siguiente son cosas de Tianguis. Aquí en donde yo vivo a un Tianguis, se le conoce como Mercadito también. Un Mercadito es un Tianguis. Y pues a conseguir esto, es un delineador de la marca Italia. Que la verdad no me gusta nada, nada, nada. Digo, el empaque está mono y está muy económico este delineador. Pero lo que no me gusta es, en primero, es el aplicador de fieltro. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Pero la punta se le está deshaciendo un poco. Así que los delineados ya no los hace tan delgados, tan firmes, tan delineados. Válgame la redundancia. Y pues aparte, no se ve tan negro. Te lo aplicas y no se ve tan negro. Miren, no sé si se alcanza a ver. Y ya cuando se seque, pues se va a partir. Te va a hacer grietas y eso no se ve bonito. Y yo conozco gente que usa esta marca de delineador. Y como no usa sombra, se le nota acá arriba cuando ya se le secó. Y tampoco es bonito ni recomendable, aunque sea económico. Así que si lo están pensando en comprar, no lo recomiendo. Lo siguiente, lo siguiente me da mucha pena que no haya sido mi tono. Que no haya encontrado otro. Pero es, es este bronzer de la marca Physicians Formula. Y la verdad es, el empaque es muy bonito. Digo, la marca Physicians Formula siempre se ha distinguido por todos los empaques que tiene. Y también son preciosos, son muy bonitos. Y pues es una marca muy natural, muy orgánica. Y a mí la verdad, me agrada mucho. Me agrada mucho, pero la verdad, no sé si se alcanza a ver. Pero no pigmenta casi nada. Es como si fuera un polvo compacto. Y si acaso, en esta parte oscura es como... Te da como un glow, pero muy mínimo. Algo así a la J-Low. Pero pues en mi piel no se nota. Y aparte eso no me gusta. Yo pensé que era un bronceador mate, pero no. Y aparte pues a mí no se me nota. Digo, si eres de piel muy blanca, igual sí te puede servir. Pero pues a mí no me sirvió. Y eso que me gusta mucho. El bronceador de la marca Physicians Formula. Y lo siguiente. Esto no es algo nuevo. Algo que no haya probado. Pero pues algo que acabo de comprar es... Esto es el polvo de Bisuto número 10. Que era el que estaba utilizando. Pero pues ya no tengo. Ya se me terminó. Y pues ya llevo como tres polvos de esos. Así que ahora estoy utilizando o compré este. El tono número uno en color... Bueno, en tono translúcido. Y aquí está, translúcido sin color. Así que vamos a ver qué tal me va. Y pues... Pues de esto no voy a hablar nada. Porque pues ya lo he probado y me agrada mucho. Lo siguiente. Aquí en mi ciudad tiene muy poco tiempo que ha llegado esta marca. La marca City Color. Creo que tendrá como un año. Y eso que vendían labiales y cosas muy básicas. Y pues ahora encontré estos dos productos. La paleta de contornos de la marca City Color. Que todavía no he utilizado. Y me muero por probarla. Y pues... Esta la había visto en miles de reseñas aquí en YouTube. Y también mucha gente que conozco de las redes sociales que también le gusta el maquillaje. También la ha usado y dicen cosas muy buenas. Pero todavía no la utilizo. Pero me agrada mucho por lo... Bueno, verla nada más así. Pues ya la quiero probar. Quizás próximamente haga un video con ella. Si les gustaría verlo avísenme ahí abajo en la caja de información. Y lo siguiente de la marca City Color es... Esta BB Cream. Si vieron mi video anterior del campamento de verano. Se habrán dado cuenta que... Mi piel cambió de color. Estaba muy grasosa y... Bueno, en fin. Pero me compré esto porque es de un tono más oscuro. Y es en el tono mocha. Cuando vi esta BB Cream, vi estas y unas de empaque blanco. Igual pero en blanco. Las de este empaque son en subtono rosa. Y las del empaque blanco eran subtono amarillo. Así que... Por el momento estaré utilizando esta libre de parabenos. Aquí dice. Y con vitamina E. Por supuesto la marca City Color no testa en animales. Aquí lo dice. Bueno, eso es agradable también. Y pues... De esta me ha agradado lo poco que la he utilizado. Está muy ligera. No es muy cubriente. Pero pues... Me agrada. Y lo siguiente y último son... Estos dos productos. Esto es una esponja que simula una Beauty Blender. Yo tenía otra de una marca de catálogo llamada Flormar. Y esa estaba muy dura. Estaba muy dura como las esponjas de látex. Los quesitos. Los quesitos. Con los quesitos con los que se aplica el maquillaje. Estaba muy dura la verdad. Y está así seca. Está muy suavecita. Y todavía... Bueno, no huele a nada. Todavía no la he utilizado. Y pues ya cuando la use ya veré qué tal. Si me agradó o no. Y lo último. Este video era un video de compras que había realizado. Pero eran muy poquitas. Y lo siguiente es esto. Esto es un bálsamo labial. Es un huevito. Un EOS. O un EOS. O un IOS. Como le quieran decir. Estos dos huevitos se volvieron muy populares por... Ya saben. El video musical. Y pues... En especial este del... Del tono menta. O del sabor menta. Creo que es algo polémico. Porque mucha gente dice que le agrada. Y otros dicen que no. Porque te arden los labios mucho. Y la verdad. Sí, sí arden un poco. Pero a mí me agrada esa sensación. Y pues aquí está. Y pues creo que eso ya es todo en el video del día de hoy. Y pues... Ah. El delineador que me acabo de poner. Pues ya vieron. No es muy recomendable. Pues bueno. Esto ya es todo en el video del día de hoy. Y pues ya. Estas son las cosas que he comprado. Espero que el video les haya agradado. Si quieren saber algún especial de alguna de estas compras que realicé. Pues déjenmelo en la caja de información. Ya sea que si viven en mi ciudad y quieran saber dónde lo consiguen. O si algo me agradó o no me agradó. Cualquier cosa que me quieran decir en la... En los comentarios de abajo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Comentar. Si nunca han comentado en un video. Para pues darme cuenta. Y pues... Creo que ya. Seguirme en mis redes sociales. Si quieren seguirme en Instagram. El link en la caja de información. Subo videos. Digo. Fotos de... Del campamento todavía hay. De las cositas que compro. Y pues... Por si me quieren seguir. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Les mando un saludo. Un beso. Hasta donde quiera que se encuentren. Les saluda a su amigo Jonathan. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.